Adentro Que contento yo me puse la represa al divisar Zambullir a los patitos a panos o por festar Una perdiz me silbaba en medio del carillal Palo de adentro una chunia gritaba en el quebrachal Adentro Debajo de un sombrero y coro dulce me puse a cantar Un mate va y otro viene mi dichazo al recordar Mi madre se había esmerado en preparar para mi Empanadas y tamales con choclito y conapí Que lindo es ver en el campo los cabritos retosar Si el corazón y en el pecho pareces a ambos días Una perdiz me silbaba en medio del carillal Palo de adentro una chunia gritaba en el quebrachal Palo de adentro una chunia gritaba en el quebrachal